Y en otros temas le informamos que según el observatorio de San Calixto, hoy muy cerca de la una de la madrugada se registró un movimiento telúrico en la zona de Yapacaní de 3.8 grados en la escala de Richter. En instantes vamos a estar ampliando esta información. Esto es lo que publicó en la cuenta oficial el observatorio de San Calixto. En el departamento de Santa Cruz, el 6 del 10 del 2017, ahora 0.59 con 29 segundos, hora local, es decir, 30 segundos antes de la una de la madrugada. La magnitud fue de 3.8 grados con profundidad de 24.3 kilómetros en la provincia de Ichilo. Se conoce que se sintió con más intensidad a 29 kilómetros de Yapacaní a 60 kilómetros de Comarapa. Reiteramos entonces movimiento telúrico en el departamento de Santa Cruz, hoy a la una de la madrugada.